Olímpica Estéreo Pichu presenta Él era un perro como todos Que solo quería ser amado Pero tenía un problema Su amo no toleraba su mal aliento Su amo no lo dejaba hacer el amor Chocolata Arturo juró vengarse Y ese día llegó La venganza de Chocolata Arturo Nadie podía parar La venganza Con el primer actor Chocolata Arturo